El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, podría ser inhabilitado por seis años a propuesta del Tribunal Administrativo del Deporte. Así lo dice en la resolución del Tribunal por tres infracciones muy graves en su etapa en la comisión gestora. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, podría ser inhabilitado para ocupar cargos en cualquier federación deportiva por seis años por la comisión de tres infracciones consideradas muy graves durante su etapa al frente de la comisión gestora de dicho organismo. Así, gracias a la resolución del TAT en la que la instructora considera que Pedro Rocha se habría extrelimitado en sus funciones al despedir a Andreu Camps como secretario general de la Real Federación Española de Fútbol y decidir que el organismo federativo se personara como acusación en el caso Supercopa de España. Igualmente, el TAT cree que el directivo español tampoco debería haber rescindido del contrato de la Real Federación Española de Fútbol con jefe ilegal. Por cada una de estas tres infracciones, el TAT propone una sanción de dos años de inhabilitación para ocupar cargo alguno en cualquier federación deportiva. Pedro Rocha fue proclamado presidente de la Real Federación Española de Fútbol el pasado 26 de abril. La inhabilitación le impediría presentarse a la reelección para el ciclo 2024-2028, cuyo proceso arrancaría poco después de la disputa de los Juegos Olímpicos de París. Este fallo responde a la petición razonada del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribez, de incuación de expediente disciplinario de Pedro Rocha del pasado 27 de marzo. En cambio, el TAT no impuso sanción alguna al resto de los miembros de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol.